¿Sigue siendo politóxico, mano? Claro. ¿No te quieres curar? ¿Y tú? ¿Te quieres curar de lo tuyo? No, no, verdad, pues yo de lo mío tampoco. Muy buenas noches, bienvenidos otra vez una vez más al programa Equivocado. Gracias por persistir en el error un día más, soy sin asequibles al desaliento. Y no me hubiera gustado hoy daros otra vez lo mismo que hay, daros la turra con el mensaje criticando al feminismo de cartón que está ocurriendo con la gente con este tema. Pero es que al parecer cuando no te quieres meter en algo, al final la realidad te provoca y te sigue provocando un poquito más. Mira, en lo que llevamos de día, os tengo que ser muy sincero, ya lo he dicho en la radio, en todo el tiempo que yo llevo usando las redes sociales, nunca había sentido tanta vergüenza como he sentido hoy mirando a nuestro país. Hoy ha salido en las redes sociales una chica iraní pidiendo por favor que dejen de hacer el ridículo esta sociedad woke, esta sociedad tan sumamente moderna y esta sociedad que le gusta tanto estos gestos tan grandilocuentes y que por favor dejen de cortarse mechoncitos de pelo las chicas influencers para poder ayudar a las chicas que se están jugando la vida en Irán. Evidia… People just parti sin el hair… We want the western government to cut their ties with the Islamic Republic. We want the western government to recall their ambassadors. And we want an International Women's March taking place across the globe. You remember for Women's March Burkini ban? In America, in France, all the feminis got united. What is different between western women and women in Iran and Afghanistan? Yo me he sentido muy mal viendo a esa mujer, viendo a esa tía que seguramente tiene gente conocida, que se está jugando la vida en Irán en estos momentos para poder defender sus derechos frente a una sociedad que les iba oprimiendo desde hace mucho tiempo pero cuando además enciendes los telediarios, enciendes los informativos y empiezas a ver a todas esas pedorras, porque la única palabra que las puede definir son pedorras, a todas esas actrices que no tienen un gramo de talento en su cuerpo y que probablemente viven de subvenciones y que se apuntan a cualquier campañita de hashtag progre para poder tener algún tipo de relevancia porque ya están más olvidadas que Betty Misiego y que salen cortándose un mechoncito. Hay que ser muy hija de Satanás de verdad hay que ser muy hija de Satanás para pensar que estás ayudando a esas niñas que se están jugando la vida, que las están matando que están luchando con una contra una religión que las lleva oprimiendo siglos, siglos, siglos y siglos y que tú puedas pensar y que tú puedas pensar que estás ayudando cortándote las puntas hay que ser una hija de Satanás y no os llamo otra cosa por el algoritmo de YouTube pero os lo podéis imaginar lo que pienso de vosotras feministas de pastel que ser estatal de el 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 ... ... Que eso es lo que sois, feministas de pastel, que os estuvisteis echando las manos a la cabeza por lo que había pasado en un colegio mayor y estáis calladas, no quiero deciros cómo. ¿Por qué? Porque es Irán. Y no es una cuestión de ideología. Porque Irán apoya a una corriente y la resistencia de Irán apoya a otra. Y en este caso las dos partes están de acuerdo, porque las dos son musulmanas. Y entonces resulta que es muy incómodo tanto de un lado como de otro. Y nadie hace preguntas incómodas. De verdad. No tenéis vergüenza. De verdad. Os merecéis todo lo que os pueda pasar. De verdad. Esta sociedad está a punto de colapsar. Históricamente eso quiere decir que a lo mejor colapsa mañana o dentro de 12 años. Eso sería simplemente un párrafo en el libro de historia. Pero está a punto de colapsar. Y cuando esto colapse y vengan todos con machetes, lo que ocurra nos lo habremos ganado. Sin duda. Absolutamente sin duda. Y no quiero incidir más en este tema. Pero de verdad. Sois repugnantes. Feministas de pastel. Sois absolutamente repugnantes. Y si alguna se siente ofendida, es muy sencillo. Dale al no me gusta y bórrate de este canal. Porque aquí sobras. Porque acertáis mucho. Porque siempre queréis tener razón. Porque siempre sois Lars Wok, que estáis en las campañas que molan. Ellos, ellas y ellos. Y para gente acertada, este no es el programa. Porque este se llama... El programa equivocado. Hoy. 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 bueno y perdonad la turra pero es que me está en serio me lleva a atraer no lo puedo evitar pero vamos a olvidarnos de esto vamos a hablar de algo de fútbol y vamos a hablar de una cuestión que antes o después tiene que salir porque estamos a un mes del mundial y es verdad que a mucha parte del madridismo que hay una parte significativa del madridismo del madridismo con el que yo comulgo pues que se la trae floja la selección pues si queréis os doy mi opinión de por qué si queréis os doy la creo que la concatenación que ha habido de hechos que nos ha llevado a este punto y bueno pues luego podéis dejar vuestra opinión a lo mejor estáis de acuerdo a lo mejor no estáis de acuerdo pero creo que una parte muy grande del madridismo va a ver este mundial con mucha tranquilidad porque irá con españa pero también va a ir con francia también va a ir con brasil va a ir con muchos equipos y yo personalmente iré con gales que sería muy divertido si pasara algo vamos nos quiero contar lo que podía lo que me podría reír si se dieran las circunstancias que a mí me gustaría pero vamos a hablar sobre el tema de la selección y por qué estamos tan desapegados con la selección creo que el primer grave problema viene con lo que se llamó villarato viene con con ese momento en el que en el que se quiere cambiar al presidente de la liga estaba no recuerdo cómo se llamaba el otro candidato que era el que el que el que apoyaba florentino pérez y yo a la porta en un movimiento estratégico muy muy interesante muy inteligente rompe la disciplina de voto y rompiendo la disciplina de voto apoya a villar y entonces se produce una circunstancia de muy buena relación entre la federación española y el fútbol club barcelona entre villar que luego también tiene un puesto muy importante en la uefa y el fútbol club barcelona y no lo digo yo lo dice el vicepresidente de aquel entonces apellidado godal en aquel famoso audio que si lo puedo encontrar y montarlo os lo voy a poner ahora mismo bien recuerdo las épocas en las que empezamos juntos coincidió el inicio de la etapa la puerta con unas elecciones a la federación española recuerdo que en su día pues joan la puerta lo tuvo clarísimo que candidato apoya florentino a gerardo gonzález pues entonces yo creo que al barça le conviene apoyar a villar apoyo a villar rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la liga de fútbol profesional yo creo que pasamos una época de buena relación con la federación española de buena relación con las entidades donde se cuece digamos los comités de árbitros la competición la liga de fútbol creo que la puerta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con con estas instituciones también a nivel internacional uefa eca etcétera fifa sumado a este audio hay muchos más factores por ejemplo hay un factor que a mí siempre me llama mucho mucho la atención y es esa especie de deuda implícita que al parecer para muchos periodistas tiene el real madrid con la selección que no sé de dónde viene pero yo he vivido como por ejemplo morata tenía que tener minutos en el madrid a costa de benzema o de ronaldo porque morata tenía que ir a la selección eso era vamos entonces el madrid que es un equipo en sí mismo que es una que es una sociedad deportiva que busca su propio beneficio a la prensa le parecía fatal por no hablar de los iscos de turno por no hablar ahora de los asensio por no hablar de tantos y tantos jugadores que al parecer tienen que jugar por el beneficio de la selección a ver si os entra en la cabeza ya una vez prensa española la selección no le debe nada al madrid ni tampoco viceversa es decir el madrid sobre todo no le debe nada a la selección el real madrid es muchísimo más grande que la selección española el real madrid muchísimo más grande que cualquier selección del mundo pero bueno en todo caso si hubiera que establecer un paralelismo solamente se podría comparar con la selección brasileña que ha ganado cuatro mundiales pero tú vas a comparar o vas a o el madrid va a en algún momento a cambiar su hoja de ruta por una selección que es como la española que se puede decir que es el atlético de madrid de las elecciones seamos serios por favor sigamos con algún caso cuando llega luís argones a la selección hay una salida traumática que es la de raúl la de la de michel sagrado que al madrid también le molesta mucho porque porque es evidentemente con buen criterio bueno pues dicen que es buen criterio porque luego todo salió bien yo creo que ese falso 9 que estuvo buscando durante mucho tiempo la selección española perfectamente podría haber sido podría haber sido raúl pero creo que lo él lo cesa o lo saca de la selección no por motivos deportivos sino por proteger el ecosistema de la selección que estaba construyendo totalmente respetable yo no voy a criticar a luz por hacer eso porque lo hace en interés de la selección pero yo que en aquel entonces raúl era mídolo me siento dolido como madrid este es otro pequeño grano que cae en la balanza que me empezó a despegar de a despegar de la de la de la selección la selección gana la eurocopa todo va sobre ruedas se marcha luís aragones y entra vicente del bosque y esto que os voy a decir no es opinión esto que voy a decir es información que me interesa hace mucho tiempo y por pura casualidad a raúl no se le da la oportunidad ni tan siquiera de despedirse de la selección con un último partido hay un partido que se podía haber hecho perfectamente si no me equivoco en el vicente calderón que era una selección española argentina donde me consta que el motivo de no llevar a raúl para que se despidiera frase textual de un miembro del cuerpo técnico de vicente del bosque es es que este cabrón es capaz de meter tres goles en este partido y luego a ver quién lo echa ese fue el criterio que se usó para no llevar a raúl a ese a ese partido otro pequeño granito que cayó en la balanza que te separa también del barcelona a partir de ahí pues llega el mundial y el mundial pues sale como sale es maravilloso toda españa es muy feliz pero bueno no nos no nos engañemos no no hagamos trampas al solitario ese mundial está muy identificado en el fútbol club barcelona tiene muchos jugadores del barcelona y además tiene un sistema de juego relativamente parecido al del barcelona en defensa no en ataque porque hasta hasta ese punto hasta ese punto nos han vendido el relato de que es que la selección española jugaba al tiquitaca perdonadme no la selección española defendía con tiquitaca y defendía con un sistema o sea yo he visto muy pocas selecciones tan sumamente fuertes en defensa como la que ha tenido ese esa selección en aquel mundial os recuerdo por ejemplo que somos la selección que ganó un mundial la menos goleadora de la historia o sea ese tiquitaca que decía que hacía tan maravilloso no sé dónde estaba ofensivamente sin embargo es verdad que os quiero recordar y no espero no equivocarme muchos en muchas líneas teníamos a sergio ramos de lateral derecho piqué y puyol de centrales cat de vila de lateral izquierdo doble pivote con xavi con xavi alonso y busque y luego por delante a sabía iniesta es decir es que jugamos con un 4 4 2 pero además un 4 4 2 tremendamente defensivo absolutamente defensivo o sea que es que pero bueno aún así yo no voy a negar que sé que a mí esa selección me recordaba al fútbol club barcelona y todo eso también a mí sentimentalmente me pillaba contrapelo por mucho que celebrará el gol de puyol y por mucho que luego celebrará el gol de iniesta cuando además luego la prensa lo identifica todo con el fútbol club barcelona en ese mundial seamos seamos honestos es decir también hubo intervenciones decisivas una sobre todo de Iker Casillas que coño que Iker Casillas en aquel entonces jugaba en el Real Madrid pero bueno otro granito más en la báscula o en el plato que te aleja de la selección después de eso llega Mourinho Mourinho cuenta muchísimas anécdotas cuando llega al Real Madrid Mourinho una de las primeras anécdotas que tiene es que cuando él llega por ejemplo al Oporto en el Oporto le llama Carvallo le dice míster aquí estamos para lo que usted necesite vamos a ir a muerte con usted vamos a estar a lo que quiera estamos muy contentos este es un nuevo proyecto vamos a ir a muerte del Oporto se marcha al Chelsea y en el Chelsea llama Terry John Terry y básicamente le dice lo mismo míster a su servicio soy el capitán cualquier información que usted necesite por favor cuente conmigo vamos todos a muerte del Chelsea se marcha al Inter de Milán y en el Inter de Milán le llama materazzi 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 le dice yo voy a intentar yo si usted quiere yo voy a aguantar un año más estoy a su disposición cualquier duda soy su capitán en el campo y fuera del campo y en el cuando llega al Madrid pues le llama también el capitán del Madrid que sí que Casillas y que Casillas le dice por favor nos puede dar una semana más a los que hemos ganado el mundial diferencias sutiles sutiles diferencias aunque eso no no digamos que tiene que ver con él con la selección española pero bueno a partir de ahí ocurren varios hechos muy puntuales hechos muy muy sintomáticos el primero Moriño detecta que enfrente tiene lo que yo siempre ponía como ejemplo tiene a la play 5 y nosotros jugamos con la play 3 aquel fútbol club Barcelona jugaba otra cosa jugaba un fútbol de extraterrestres y Moriño lo que lo que dice dice bueno hasta ahora lo que ha hecho el Madrid ha sido intentar traer a Pellegrini han intentado traer a Cazorla han intentado traer a Silva para intentar jugar como ellos y ellos ya juegan a eso mejor de lo que va a jugar nadie en la historia y moriño lo que dice no no vamos a jugar a otra cosa vamos a practicar otro tiempo verbal de ese verbo llamado fútbol y creo que lo hace en el ejercicio de su derecho tenía todo el derecho del mundo a intentarlo no solamente lo intenta sino que bueno se deja convencer no sé si os acordáis por por la plantilla porque empieza muy bien la liga del Madrid jugando muy bien y le dicen la plantilla le pide a Amou que les intente que les deje jugar con el Barcelona de tú a tú en el primer Barcelona Real Madrid Mourinho yo siempre tengo dudas de si no esperaba que pasara lo que pasó pero bueno Mourinho lo que dice dice adelante confío en vosotros y el resultado es que en uno de los partidos más espectaculares que he visto nunca el fútbol club Barcelona aplasta al Real Madrid con un 5-0 en el que el Madrid está absolutamente desbordado por todos por todas las líneas o sea aquello es una máquina perfecta es un 5-0 que podría haber sido un 7-2 o sea un auténtico huracán de fútbol ese mismo día en el vestuario según las memorias del portero suplente del que me gustaría acordarme ahora del nombre disculpadme que la memoria me falla Mourinho les dice que por favor solo les pido una cosa ese fin de semana y es que al día siguiente que salgan a comer con su familia que salgan a comer con sus mujeres porque quiere que todo Madrid les vea porque ellos no tienen nada de lo que avergonzarse que lo que ha ocurrido ahí es exclusivamente culpa suya y que les da su palabra honor de que nunca más volverá a pasar y la cumple nunca más vuelve a pasar Mourinho a partir entonces diseña una defensa zonal nunca antes vista diseña una jaula de cuatro jugadores para ahogar a Messi y diseña un sistema de contraataque para ponérselo lo más difícil posible al fútbol club Barcelona ese sistema de juego necesitaba una implicación del 120 del 200 por ciento emocional de los jugadores necesitaba una implicación que hiciera que los jugadores deportivamente odiarán al equipo que tenía enfrente creo que eso lo hace en el en el justo ejercicio de su derecho de poder jugar en igualdad de condiciones con aquel equipo que era absolutamente inasumible para jugar de una manera el Madrid lo hace y el Madrid se lo empieza a poner francamente difícil al fútbol club Barcelona y hay un carrusel de partidos porque coincidimos en Copa del Rey y coincidimos también en Champions y en Liga si no me equivoco y hay un carrusel de 4 o 5 partidos que eleva la tensión a extremos que se habían visto pocas veces se habían visto ya ya habíamos visto ayer recoger del cuello a Stoikov habíamos visto movidas muy gordas que es que ahora la gente también se vuelve loca como diciendo uy es que aquello no se había visto nunca mentira se había visto muchas veces pero para el espectador yo lo recuerdo con auténtica añoranza o sea yo recuerdo aquello que fue una auténtica gozada de decir joder estamos comiendo jamón cuatro días seguidos es que es una es una pasada una auténtica pasada porque encima veías a dos equipos en la máxima expresión de su juego pero totalmente antagónicos absolutamente antagónicos pero estoy ahí que de repente al seleccionador nacional ex madridista le parece mal la tensión que se está generando para su equipo y en un alarde de intrusismo nunca antes visto se atreve a llamar a Iker perdona se atreve a llamar a Xavi Hernández y entre los dos también llaman a Iker Casillas para rebajar la tensión Iker Casillas en representación de la parte del equipo del Madrid que va que va a la selección sin preguntarle a estos jugadores y él dice que tienen razón que es verdad que que prácticamente se disculpa y les hace trasladar que bueno que van a hacer lo posible para que eso no afecte a la selección española Xavi Hernández traiciona a Iker Casillas y deja que esa llamada se filtre a la prensa por esa llamada los dos reciben a la vez el premio príncipe de Asturias que yo no entiendo cómo se le puede dar el príncipe de Asturias a alguien que lo que hace es una traición yo puedo entender que se lo den a Xavi Hernández pero que se lo den al topo por torpedear el proyecto que está intentando hacer el entrenador del equipo que te paga pues hombre igual había un príncipe de Asturias al traidor pero yo no yo no lo puedo entender pero bueno ese momento es uno de los granos más gordos que caen en el en el platillo del desapego del madridismo frente a la selección española luego aquello acaba como acaba o sea es decir se gana la Eurocopa pero luego Casillas hace un mundial absolutamente dantesco el siguiente y bueno esa campaña que hay porque Mourinho lo sienta por una que lo sienta un partido y luego el relato cuenta que no 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 Mourinho a Casillas lo sienta un partido al siguiente partido le lesiona al veloa en una en una jugada fortuita y nos vemos obligados a por el primero jugamos con Adán y luego fichamos a Diego López y luego es Diego López después de jugar muchos partidos con el Madrid donde bueno pues en un ejercicio de su opinión como entrenador decide que Diego López está en mejor forma de lo que estaba Casillas y el patín que se monta es acojonante entre otras cosas porque Casillas era el portero titular de la selección una vez más con esa especie de esclavitud que tiene el Real Madrid con los jugadores de la selección que nadie sabe de dónde ha venido nunca nadie lo sabe bueno pues resulta que para jugadores como Paco Alcácer cuando Paco Alcácer era el delantero de moda que metía goles a pares resulta que lo ficha del Valencia el FC Barcelona y lo tiene en el más absoluto de los ostracismos no hubo ni una sola ni una sola voz en la prensa nacional que pidiera que Paco Alcácer tuviera minutos en el FC Barcelona pero eso sí con Moratita todas las del mundo pero bueno sumemos además que a eso luego llega el caso Lopetegui van varios seleccionadores bueno y después de después de se elige a Lopetegui para sustituir para continuar en la selección española después de después de de Vicente del Bosque el Madrid se queda sin entrenador tras la marcha que decidan y lo que le ofrece a Lopetegui es que una vez acabe el Mundial una vez acabe el Mundial pues que al Real Madrid le gustaría contar con sus servicios Lopetegui acepta la plantilla parte de la plantilla también se entera y con total normalidad felicita a Lopetegui y dice joder felicidades tío te vas a te vas al banquillo de un magnífico equipo gente de Barcelona esto se lo dice pero sin embargo Lopetegui lo que mientras que Florentino quiere mantenerlo en secreto Lopetegui le dice no esto se va a filtrar porque ya se lo hemos contado algunos joder se va a filtrar en breve vamos a hacerlo público el patín que se monta el patín que se monta porque el Madrid ha contratado un tío para cuando acabe la competición acojonante absolutamente acojonante bueno pues nada pues que esto es una vergüenza que es total de verdad pensáis que si lo llega a haber fichado el Sevilla o lo llega a haber fichado el Barcelona se hubiera montado el mismo patín pues os voy a poner un ejemplo es muy probable que estemos ante el último año de Simeone pensáis que la directiva del Atlético de Madrid no ha hablado ya con Luis Enrique que todo el mundo sabe que va a ser el sustituto de Simeone si se marcha este año de verdad lo pensáis creéis que eso le va a parecer un escándalo a la gente que le pareció un escándalo en aquel entonces pues si lo creéis estáis muy confundidos y luego ya como último granito de arena es por la elección del siguiente entrenador que es Luis Enrique el mejor entrenador que ha tenido para mi gusto la selección española en los últimos años al menos el más caro un tipo que viene a ganar un triplete con el FC Barcelona y un tipo que venía a sentarse en la mesa del Chelsea para negociarse y se hacía cargo del Chelsea estamos hablando de un primer figura pero no nos olvidemos que es un traidor para la afición madridista un tío que se piró del Madrid para ir al FC Barcelona y que además siempre ha ejercido en su derecho de hacerlo siempre ha ejercido de antimadridista y me parece muy bien pero coño también entender que también entienda la gente que al madridismo pues hombre eso no le causa mucha filia y creo que no es extraño o sea decir no es extraño si a eso le sumas que una vez llega Lopetegui empieza a ejercer un barcelonismo exacerbado sacando chavales de la cantera fichando o metiendo a representantes en medio de operaciones muy extrañas de debut de algunos jugadores oye y que le está funcionando bien yo no digo lo contrario pero una vez más lo único que pido es un poquito de empatía de la misma manera que yo entiendo que le funciona bien a Luis Enrique mientras le funcionan los resultados que entienda el mundo del fútbol algo muy simple al madridismo la selección española se la sopla no es que ahora no van jugadores nacionales es que ahora el Madrid no tiene apenas jugadores y por eso están molestos pero de verdad pensáis en serio pensáis que después de tres Champions seguidas y de la Champions que vivimos el año pasado los madridistas tenemos un momento para pensar en esa mierda de equipo venga hombre no que no que simplemente en fútbol nuestra nación nuestro país nuestro reino se llama Real Madrid un abrazo nos vemos mañana no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!